Bien, voy a compartir entonces la pantalla con el programa. El programa está en Cibedur en todo caso. Bien. Entonces. Este curso se dedica a los cuatro profesores. Está Jorge, yo, Maquil y Tanto en este orden. Tenemos los horarios del lunes a las 9.50, martes y viernes a las 11.30. Vamos a ver también un horario cómo vamos a trabajar en este módulo. Bueno, el curso tiene siete créditos de CCT, o sea, hay que dedicarle horas. Y el trabajo es teórico-práctico en todos los módulos. Estamos orientados a las competencias de la computación, ¿cierto? Aplicar el ciclo de la computación para manejar la información y el conocimiento. Y desarrollar soluciones robustas y eficientes para manejar la información y conocimiento, considerando un enfoque físico, integrando teoría y práctica. Eso está con competencias en el nivel superior de ese ensayo. Y después dos genéricas, una de innovación y otra de compromiso con el conocimiento y desarrollo sustentable. Por lo tanto, el programa, entonces, bueno, este curso aborda algunos tópicos de inteligencia artificial, puesto que es un bajo respecto, sobre todo ahora con la expansión que ha tenido el área. Por lo tanto, lo que nosotros le presentamos en este curso son algunos aspectos. O sea, hay cosas que tienen que quedar fuera porque es un curso solamente de un fenómeno. Partió cierto Jorge con algoritmos de organización bio-inspirados. Él está en el módulo que yo le voy a impresionar ahora, es el aprendizaje no supervisado. Particularmente vamos a trabajar, bueno, vamos a empezar a conocer qué cosas de la expansión que hemos realizado vamos a revisar. Que son básicamente lo más esenciales, ¿cierto? Un poco de análisis de externo de datos mediante técnicas como el análisis de componentes principales. Y luego tres algoritmos de agrupamiento, los más conocidos, que son CAMIN, CESCAD normales, jerárquicos y mapas auto-organizados. El trabajo va a estar basado en unas pequeñas presentaciones y luego el laboratorio es en Júpiter. Y con el lenguaje en R. ¿Y qué más? Y entonces tenemos los trabajos prácticos son semana a semana con los laboratorios y una evaluación sumativa al final del telmódulo. Después tenemos la unidad de aprendizaje supervisado que va a ser Matías. Y por último la unidad de redes neuronales que es como la profundización de la aprendizaje supervisado. Y finalmente entonces en el caso específico de redes neuronales, PAR. Entonces cada unidad tiene básicamente dos evaluaciones. La de las tareas o laboratorios y la de los controles. Y el promedio de tareas y de controles tiene que ser superior a cuatro independientemente. Y estando esa restricción, entonces después la nota final es simplemente el promedio de tareas y el promedio de tareas. En cuanto a literatura, ahí hay dos grandes... Soy parte de enlaces, ¿cierto? Bueno, las adecuaciones por pandemia son las que ustedes ya conocen, ¿cierto? Estamos trabajando vía Zoom, con repositorios en WhatsApp, comunicación vía Slack. ¿Alguna duda del programa? Hay una evaluación sustitutiva al final para los controles que es... No es global, es por módulo y pueden recuperar el módulo en calle. Profesora, una consulta con respecto a las evaluaciones, ¿van a ser igual como el semestre anterior? ¿Se van a realizar laboratorios? Claro, es lo que acabo de comentar, que las tareas o laboratorios semanales es una parte de la evaluación y la otra parte es la evaluación sumativa al final de cada módulo. Entonces, la T del programa corresponde a los laboratorios y el C de control a la evaluación sumativa al final de cada unidad. ¿Respóndese a la pregunta? Y esa evaluación sumativa es la que se puede recuperar o sustituir. Bueno, bueno, vamos entonces a nuestro pódulo. Yo decía, hay una presentación que se llama sesión 1 para que conversemos un poquito de lo que vamos a hacer en esta unidad. Voy a compartir en la pantalla nuevamente, que es para saber si veo lo que me ve. Y entonces. Como les decía, entonces, la unidad que van a ver conmigo se llama aprendizaje no supervisado. Bueno, aprendizaje no supervisado se define por contraposición de aprendizaje supervisado. Bueno, en el aprendizaje supervisado lo que ocurre es que tenemos básicamente estructurados los datos, lo que se denominan datos de entrada y datos de salida, y lo que hace el algoritmo de aprendizaje supervisado es generar un modelo, ¿cierto?, y ajustar ese modelo de modo que repique de modo más ideíno posible el mecanismo de... Entran datos, se calcula resultados a partir del modelo, y esos resultados son lo más parecido posible a los resultados específicos de los datos en realidad. Ejemplo clásico de aprendizaje, de método de aprendizaje supervisado, ¿cierto?, es la reflexión, lineal o no lineal, los algoritmos de clasificación, las redes neuronales, ¿cierto?, que pueden servir para ambas tareas, sería como un algoritmo dentro de la tarea de clasificación o de la tarea de regresión, ¿ya? También hay otras tareas de aprendizaje supervisado, pero son como las más conocidas. Bueno, entonces, dicho eso, el aprendizaje no supervisado corresponde a otro tipo de tareas en que no hay una salida esperada, sino que lo que queremos hacer con los datos es entender los datos, caracterizarlos, extraer información, patrones, a partir de los datos. Y entonces exista una respuesta previa y conocida, ¿bien? Por eso se denomina no supervisado. Hay varias tareas que son del tipo de aprendizaje no supervisado. Algunas de ellas, por ejemplo, pueden ser la asociación, ¿cierto?, la asociación entre variables o datos o grupos de datos. Y el que vamos a profundizar en esta unidad es el análisis de grupos o aburramientos o clasering en inglés. Vamos a partir, ¿cierto?, con el caso del análisis de componentes principales porque es un tipo de análisis no supervisado que busca justamente caracterizar datos y variables a partir de ellos mismos, sin una respuesta. Y se usa en varias tareas, digamos, de análisis. Para hacer análisis de clasering hay algunas fases que hay que construir, que todos tienen una misma lógica y entre ellas está la definición de distancia, similaridad entre datos, que es lo que permite efectivamente hacer los grupos. ¿Por qué el clasering es un mensaje no supervisado? Porque efectivamente lo que hacemos es construir grupos a partir de los datos sin que estos grupos existan previamente. O sea, no hay un etiquetado previo. Y ahí entonces tenemos, vamos a revisar cuatro de los principales organismos de agrupamiento que son CAMIN, mezcla de normales, agrupamiento jerárquico y mapa autoorganizado. Cada uno de estos métodos parte de posiciones bastante distintas. Entonces, ustedes pueden ver que los supuestos detrás de cada uno de ellos son bien distintos y por lo tanto los resultados no necesariamente comparables. Esta lámina no está en la PPT. Y es que quería ponerla antes de que empecemos el trabajo. Y es una propuesta de plan de evaluaciones que quiero que confirmemos aquí. Esta semana vamos a trabajar en la parte de componentes principales. Tendríamos un primer laboratorio que se los voy a proponer hoy día. Y la entrega podría quedar para el fin de semana. Después tendríamos una sesión el lunes y se presentaría los fundamentos para CAMIN y el laboratorio respectivo, con entrega también el fin de semana, el viernes esto. Luego, mezcla de normales y agrupamiento jerárquico quedaría para el martes de la misma semana, pero con entrega posterior el lunes. Y mapas autoorganizados después de la entrega el lunes. O sea, el lunes no tendríamos nuevos contenidos, digamos. La siguiente propuesta sería el martes. Y con entrega el lunes siguiente. Y por fin la evaluación de cierre el viernes 6 de noviembre. En esta estructura la idea es que hay donde, en las fechas donde dice que hay propuestas, es en las fechas que vamos a tener una presentación de cada tema, ¿cierto? Y con el laboratorio respectivo. Y luego, en las sesiones restantes, por ejemplo, en las sesiones de los viernes, la idea sería generar espacios de trabajo para cada grupo de trabajo. La idea es que volvamos a trabajar en grupos de tres o cuatro personas. Y en la sesión del viernes, entonces, tenemos sesiones con cada grupo. Dígame, Pablo. ¿Profe, podría cambiar el de caminos del 23 al 24? Que al final es un día que... Sí, no es problema. Yo creo que es el único que a mí, viendo el calendario, lo estaba haciendo. ¿Ya? Que nomás me hacía rollo. Sí, era para que tuvieran tiempo suficiente para mezclas normales. Pero no hay ningún problema. Sí, 24-26 me hace más sentido. Bueno. Gracias. Si los demás están de acuerdo. Bien, súper. Profe, particularmente, ¿por qué está ese como... ¿Cómo qué, perdón? ¿Por qué se superponen dos trabajos, digamos? El CAMINS y el GMM. Es que si no, como tenemos solamente cuatro semanas para esta unidad, les quedarían dos entregas... Les quedarían una entrega junto con la evaluación final. Y yo no quiero que ocurra eso. Tendría que dejarles una entrega para el 6 de noviembre, el mismo día que tienen la evaluación final. ¿Se entiende? Si ustedes creen que hay otro modo de estructurar las piezas, yo no tengo ningún problema. En el fondo son cuatro sub-temas. Que tienen que ser desarrollados en cuatro semanas, más la evaluación sumativa. Entonces no da un tema por semana. Tendría que tener cinco semanas. Quizás podría servirles como un... Que la entrega... Solapar la entrega con la presentación del mapa autoorganizado. No, en el fondo la entrega de... De mezcla normal y documento jerárquico quedara para... No sé, para media semana, el 28 de octubre, por ejemplo. Sí, podrá servir tener uno, dos días más. Sí, sí, porque si no, igual es que está el 3 entre los dos días. ¿Les parece algo más? Sí. Sí. Sí, ahora. Ya quedamos más equilibrados. Bien, entonces, en resumen, en las sesiones en que no hay entrega de material, digamos, de laboratorio, vamos a organizar sesiones de trabajo grupal, ¿ya? Particularmente este viernes, entonces, nos voy a convocar, una vez que estén constituidos los grupos, a cada grupo para trabajar 20 minutos con cada uno. ¿Ok? No sé si con eso resolvemos los temas de, digamos, de planificación para el módulo, o que todavía hay alguna duda. Este SBT lo va a subir, ¿cierto? Sí, sí, lo voy a subir. Sí, ok. Voy a actualizar el proceso. Bueno, si quedan alguna duda, sí, se pueden seguir conversando. Pero entonces, ahora vamos a pasar a comentar el primer tema de la unidad, que es, bueno, no te uso de la unidad. Es como si era borrado. Bueno, no te uso de la unidad. Bueno. ¿Qué hice? Voy a bajar la que está en el CID porque me pienso que es muy real. Bien. Entonces, resumiendo un poco lo que habíamos comentado en la... Al inicio de la sesión, el aprendizaje no supervisado se entiende en contraposición con el aprendizaje supervisado y con las tareas típicas de realización, en donde los datos de entrenamiento, ¿cierto? En el aprendizaje supervisado se presentan estructurados como en la entrada X subí, en la salida Y en la subí. Y el objetivo en ese caso es aprender una función para predecir Y al lado X. ¿Ya? Eso es lo que hacemos en las tareas de aprendizaje supervisado. ¿Y por qué le llamamos aprendizaje? Porque aprendemos, ¿cierto? A partir de los datos de este conjunto de datos de entrada y de salida. Aprender significa ajustar un modelo, ¿cierto? Un modelo de regresión, un modelo de clasificación. A eso le llamamos aprender. ¿Cierto? A partir de los datos. En cambio, en el aprendizaje no supervisado, solo se tienen los datos de X en general. No existe una respuesta, no existe una etiqueta. Y lo que estamos interesados en hacer es en inserir propiedades de la distribución de los datos. ¿Ya? En términos generales. ¿Qué sentido tiene abordar este tipo de tareas? Es que típicamente, si nosotros por ejemplo quisieramos poder una tarea clasificar, puede ser que la tarea de, o sea, para lograr la tarea clasificar, o sea, como fase previa en una tarea de clasificación, uno podría partir con un aprendizaje no supervisado. ¿Por qué? Porque etiquetar en general es costoso. Entonces uno podría decir, bueno, veamos, ¿qué podemos descubrir simplemente de los datos y sus características? Si encontramos, por ejemplo, un agrupamiento que nos parece razonable, que podemos, a partir de la estructura propia de los datos, inserir grupos y luego interpretar esos grupos, podríamos en una segunda fase ya pensar en etiquetar y luego hacer un proceso de clasificación. Entonces, muchas veces las tareas de aprendizaje no supervisado se llevan a cabo en una fase exploratoria. Esa es una tarea posible. En otro ámbito de uso, en el que se usa el aprendizaje no supervisado, es cuando queremos manejar el tema de la alta dimensionalidad de los datos. Porque si tienen alta dimensión, en general es difícil de analizar. Y entonces, una de las tareas de aprendizaje no supervisado es trabajar los datos para bajar la dimensionalidad. ¿Por qué podemos bajar la dimensionalidad? Porque, o sea, eso es posible. ¿Qué significa datos de alta dimensión? Tenemos una matriz, ¿cierto?, de observaciones. Y por cada observación, muchas variables, muchos valores distintos. Y que no es fácil de visualizar. Digamos, no tenemos un visualizador en REN. Ya lo más, digamos, 3D en el computador, ¿cierto? Entonces, bajar la dimensionalidad nos permite visualizar los datos. ¿Cuál es la hipótesis detrás de bajar la dimensionalidad? Es que suponemos que existen dentro de las variables que estamos observando. Que las variables pueden estar correlacionadas entre ellas. Y por lo tanto, estar dándonos la misma información varias de ellas. Por eso, creemos que tenemos la hipótesis de que es posible bajar la dimensión de los datos sin perder demasiada información. Eso, por ejemplo, es lo que podemos hacer utilizando el análisis de componentes principales. Otra tarea para la cual, entonces, como decía, es el aprendizaje no disponible, es el análisis exploratorio de datos. Para tener una idea de la naturaleza o estructura de los datos. El análisis de componentes principales, ¿cierto? Y el análisis de agrupamiento de clustering o segmentación son dos métodos de aprendizaje. Vamos, entonces, a esto. Como decía antes, el objetivo de la densidad y componentes principales es explicar la mayor parte de la variabilidad de los datos con un número menor de variables que es un conjunto de datos originales. ¿Cómo se hace esto? ¿Por qué se hace esto? Porque tenemos un conjunto de variables para una serie de observas de individuos o unidades, ¿cierto? Y puede ser, entonces, que... O sea, ¿cómo podemos analizar esos datos? Podemos analizando, haciendo gráficos de contraste de dos variables, por ejemplo, de aparez. Y eso nos permite visualizar los datos muy parcialmente, solamente mirando cómo se comporta la variable 1 respecto a la variable 2, después de la 1, 2, a la 3, etcétera. Comparaciones de pares. Si queremos una disolución más global, entonces, este... esta disminución en el número de variables que nos propone el análisis de componentes principales puede ser útil. Por ejemplo, si tuviéramos 10, solamente 10 variables, que no es mucho, y si hiciéramos el análisis de pares, llegamos a 45 pares distintos de variables que tenemos que analizar. Podríamos tener algo, ¿cierto? Si no son 10 variables, son... son 7 variables y ya tenemos, ¿cierto? 7 por 4... 7 por 4, 28... 7 por 7, perdón. 7 por 7, 49... en realidad, 7 por 6, 7 por 6, 42... tenemos 21 gráficos distintos. Fíjense que aquí el gráfico es simetría. El gráfico de la posición 2, 1 es igual a la 1, 2 y así sucesivamente. Entonces, esto nos da... nos da información, no es que sea irrelevante, nos da información, ¿cierto? pero es la relación de a pares en los datos, ¿cierto? Y no nos permite hacer, digamos, una integración móvil. Y ahí entonces viene nuestra solución mediante componentes principales. Entonces, lo que se hace básicamente en los componentes principales es forzar una representación bidimensional de los datos mediante una proyección del espacio bidimensional en un espacio dos dimensional. ¿cierto? Y esto es una proyección geográfica, ¿cierto? Y que... ¿cuál es su... su criterio? El criterio es mantener la mayor vulnerabilidad de los datos, ¿cierto? Que basa en eso la proyección. Entonces, el análisis de componentes principales busca un pequeño tipo de dimensión que sea lo más interesante posible, donde el concepto de interesante se mide por la cantidad de observaciones que varían a lo largo de cada dimensión. cada una de las dimensión encontrada por el análisis de componentes principales es una combinación lineal de las características iniciales. Y podemos tomar estas mismas combinaciones lineales para reducir el número de gráficos necesarios para hacer un análisis visual de la información contenida en los datos. Entonces, esa es la lógica. Se hace una proyección como bien digo, digamos, geométrica. En realidad, entonces, lo que obtenemos finalmente al hacer esta proyección es que las dos componentes principales que es el espacio donde vamos a proyectar los datos son combinaciones lineales de las variables originales. ¿Bien? ¿Y qué combinación le da? la que maximiza la varianza de los datos. Vamos a ver la deducción de eso en el noto que sea que está disponible ahí en el quizás que está mencionado ahí en la película. Vamos a pasar allá, ya está en la conferencia y ahí está solo el número que está mencionado. El primero está en el enlace en el programa al curso que está disponible en el podcast web y estos capítulos yo se los voy a compartir en las escenas que corresponden. Voy a subir aquí. ¿Dudas hasta ahí antes de pasar al laboratorio? Bueno, creo que todos a lo mejor ya habían tenido contacto con el análisis de fondos principales, ¿no? Bueno, los que no estuvieron en desempeño el semestre pasado quizás no lo habían usado todavía. ¿Hay alguien de los pacientes que no han utilizado antes? ¿No les son los componentes principales? Yo no lo había visto nunca. No lo había visto nunca. Vamos a ir con calma. Pero por favor hacen las preguntas que correspondan cuando vayamos trabajando. Bien, les voy a pedir entonces que les voy a dar también un par de minutitos para que los que no tienen instalado R en Júpiter lo hagan para que puedan ir compartiendo la ejecución del laboratorio en el camino. ¿Quiénes no han instalado R para Júpiter? Yo también. Ya. Entonces les doy diez minutitos ahora nos encontramos las dos y cuartas para que puedan instalarlo. ¿Ya? Les pido entonces que que hablan el Júpiter con la gestión del laboratorio de PCA que está disponible en el GIFAR. Bien. Entonces en este notebook hay una explicación general de cómo funciona el análisis de comandos principales y luego hay una aplicación y después un ejercicio para que se desarrollen por supuesto. bien. Entonces ¿qué dice esta propuesta? Dice el análisis de componentes principales es el proceso mediante el cual se calculan las componentes principales de una matriz de datos con el objeto de realizar una compresión de los datos. S.A. es un enfoque no supervisado lo que significa que se realiza en un conjunto de variables de X1 hasta X2 sin respuesta asociada Y. Entonces nos separamos las variables en variables centradas y variables de salud. El PCA entonces lo que hace es reducir la dimensibilidad del conjunto de datos lo que permite explicar la mayor parte de la variabilidad utilizando menos variables. Se usa comúnmente como una primera herramienta de visualización también para reducir el número de variables y evitar la multicolonialidad o cuando se tienen demasiados predictores en relación con el número de observación. Veamos formalmente qué es lo que tenemos que hacer. Supongamos que X es nuestra matriz de datos que tiene n datos en las observaciones de dimensiones de variables para cada observación para cada individuo para cada unidad. Y vamos a pedirle a estos datos que ya estén normalizados en términos de localización o sea que cada una de estas variables tenga media nula. X y J entonces tenga media nula. Vamos a ver después por qué se nos simplifica los cálculos básicamente. Buscamos entonces la dirección ¿sí? Estamos en un espacio D-dimensional vamos a buscar una dirección de ese espacio donde uno está WD un vector digamos tal que la proyección de los datos sobre esa dirección maximice la varianza empírica de la proyección de X proyectada entonces sobre W. entonces formalmente lo que queremos hacer es maximizar buscar un WD que maximice la varianza empírica de la proyección que es XWD sujeto a que esta dirección sea de norma 1 ya porque el máximo es infinito puedo hacer que es WD en la norma todo lo que quiere y con esto en la proyección entonces para que el máximo exista T WD es igual pero ¿cómo calculamos la la varianza empírica de XWD? Normalmente es cierto se calcula como matricialmente como W que han puesta X que han puesta XW que vendría siendo como el segundo momento empírico menos la esperanza de XWD al cuadrado pero como dijimos que habíamos deslocalizado digamos los datos le hemos puesto en cero cada una de estas esperanzas es nula así que este término desaparece de la expresión del cálculo de la varianza empírica y nos queda solamente este término acá y a la X tan puesta X le vamos a llamar sigma ojo ¿ya? que es nuestra varianza la varianza empírica de X ¿ya? la varianza empírica de X sigma entonces se puede escribir es la matriz ¿cierto? de los de la suma de igual 1 sobre todo las observaciones de X y 1 o sea de la primera variable al cuadrado la diagonal ¿cierto? hasta la décima hasta la D variable al cuadrado y luego en los términos tenemos los productos ¿cierto? a par bien dicho eso entonces el problema que teníamos finalmente de maximizar la varianza de la proyección lo podemos escribir mediante un lagrangiano como lagrangiano sería el elemento que queremos optimizar ¿cierto? más la restricción lambda por la restricción lagrangiano y ¿cierto? la primera condición de máximo sería que la derivada del lagrangiano respecto a W sea cero derivamos esto respecto a W nos queda 2 sigma W menos 2 lambda W estamos pasando un poco rápido pero aquí esto es una derivación matricial ustedes lo pueden hacer paso a paso en su casa para que quede claro y como eso es igual a cero entonces le estamos pidiendo que sigma W sea igual lambda W pero esa es la expresión que cumple un W cuando es el vector propio asociado al vector propio lambda de la matriz sigma gorro entonces lo que estamos diciendo es que nuestro W en realidad es un vector propio de esta matriz ¿ya? y si W es un vector propio de esa matriz entonces volvemos a la expresión de la variedad empírica esa varianza empírica va a cumplir que efectivamente es lambda el valor propio asociado al vector propio y si lo que nosotros estamos detrás de maximizar ¿cierto? la varianza empírica entonces maximizar la varianza empírica va a ser equivalente a escoger el mayor valor propio y por lo tanto la dirección de proyección la dirección de proyección del vector propio correspondiente asociado al mayor valor propio y ese es entonces el primer vector propio o sea ese es el vector perdón la combinación lineal la primera dimensión la primera componente principal corresponde justamente al vector propio de mayor valor propio de la matriz de varianza de la de la matriz de varianza empírica de la ¿ya? Bueno este procedimiento se puede iterar y obtener la segunda proyección o sea el segundo el segundo componente principal cuya única restricción la misma restricción que antes que maximice la la variancia empírica es de x pero que sea octagonal a la elección anterior a la primera obtenida ¿ya? y con eso obtiene el segundo vector propio o sea el segundo mayor vector propio y así sucesivamente se puede generar toda esta es una rotación en el final lo que estamos haciendo de los datos para proyectarlo sobre los x que tienen la mayor cantidad de información representar esta mayor cantidad de información como la mayor variabilidad de los datos ¿alguna pregunta hasta aquí? por ejemplo o sea para ver lo que estamos haciendo realmente que yo le digo con una rotación supongamos que tenemos simplemente dos datos o sea perdón dos variables para los datos la población de aquí estamos en el caso de de unos datos de publicidad entonces tenemos dos datos dos variables perdón la población y el a ver ya vamos a ver qué es la explicación ya entonces tenemos datos de población y datos de presupuesto de publicidad ya la compañía la verdad es que no sé exactamente a qué corresponde cuál es la unidad de partida ya y entonces si nosotros graficamos esos datos simplemente dos variables aquí no habría objeto reducido de dimensionalidad y entonces podemos trazar cierto una la línea del del de lo una una relación cierto la proyección de mínimos cuadrados en esta relación si Pablo una consulta se aprendería un poquito más con un ejemplo de implementación de esta lógica más que con la fórmula y con manejo de expresiones porque al final lo que nosotros queremos hacer es ver cómo cómo funciona esta esta lógica si va a continuar el mismo nodo tiene a continuación un ejemplo de deducir las fórmulas o sea de usarlas de aplicarlas a un caso pero es súper importante que tengan la conceptualización digamos desde el punto de vista porque esto les da las propiedades en el fondo que es que es que no es más que una 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 proyección digamos del que se puede formular en el de la cheralina no tiene no tiene más no hay más hipótesis de tráfico digamos por eso es importante que esté la deducción bien bien este es un ejemplo entonces que yo les estaba comentando que tenían dos variables y aquí se ha trazado la 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 una recta cierto que minimiza los la la suma de los cuadrados de error del máximo ya de error al cuadrado y esa 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 recta que minimiza la suma de error al cuadrado exactamente corresponde a la misma lógica de la proyección ya que minimiza eh perdón que maximiza la 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 varianza de los datos y eso es lo que lo que lo que lo que entonces hace componentes principales es hacer una rotación de los datos de modo de que el primer eje principal corresponde exactamente a esta a esta recta ya la que eh minimiza los errores y al mismo tiempo maximiza la varianza de los datos de los datos los datos proyectados en esta recta en la recta del primer componente principal tienen la máxima variabilidad posible en una dimensión ¿bien? respecto a los datos originales como ustedes son proyecciones entonces ortogonales sobre sobre esa sobre esa recta y después el segundo eje va a tomar la 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 restante información cual es la proyección eh octogonal ¿cierto? que maximiza la información en este caso eh esta es la segunda función principal pero eran dos dimensiones solamente entonces nos ha perdido información solamente si es una rotación bueno el primer ejercicio del notebook es derivar las expresiones para mostrar que la segunda dirección ortogada primera de máxima varianza es efectivamente el vector propio correspondiente a su mutuo mayor o del propio de la de la varianza empírica de X de los datos de los datos deslocalizados vamos a un ejemplo tenemos aquí unos datos eh que corresponden a están corresponden a datos de bueno estos son datos muy clásicos de eh están por estado de Estados Unidos por cada estado entonces está indicado eh el número de arrestos cada 100.000 residentes eh está también eh el número de arrestos y separado por asalto asesinato y violación ¿ya? y además está una proporción de 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 las áreas de la de la población urbana de ese estado ¿cuánta de la población debe que vive en ese estado qué porcentaje vive en una en un área urbana ¿ya? entonces tenemos los primeros diez datos con el estado eh la número de arrestos cada 100.000 habitantes gastado porque no está en un año particular en el año 23 3 de este y eso está separado entonces por número de asesinatos perdón número de asalto no no está el total y número de violación ¿ya? casi en el año entonces la idea del análisis va a ser reducir estas cuatro variables que tenemos aquí y tratar de entender si hay un agrupamiento si es posible es lo que estamos detrás de esto estamos tratando de caracterizar los estados en este caso Estados Unidos respecto de esta información y entonces nos interesa saber si por ejemplo hay alguna relación entre número de asaltos y población urbana o número de asesinatos y asaltos etcétera si hay si estas variables se pueden comprimir en menos en menos variables que están buscando tras el análisis de componentes principales bueno tal como dijimos antes es necesario centrar en cero las variables para poder hacer el análisis que se propuso y además esto ya puede ser relativo que tengan la misma escala ¿ya? el que tengan la misma escala bueno como se trata de proyecciones donde están en R obviamente si hay un dato que tiene una escala muy distinta va a pesar más en la variación de los datos ¿ya? por eso es que suele sugerir que tengan escala común sin embargo pueden haber situaciones particulares en que la distinta dispersión de los datos en realidad me permita distinguir mejor grupos en los datos ¿ya? como es el ejemplo de la gráfica que está aquí entonces no siempre la estándar de inserción la escalamiento de los datos es útil digamos a modo de sugerencia general es preferible hacer el análisis de componentes principales con los datos estandarizados o con los datos escalados o sin los datos escalados y la intercambulación que mejor la más adecuada nos quedamos con eso bien pero en este caso si vamos a hacer la estandarización para como de modo ilustrativo entonces tenemos lo primero que nada entonces calculamos la varianza para cada para cada variable y la media y ahí están realizadas esto en R usando la la función que para cada columna entonces calcula varianza y media el 2 significa que los datos está aplicando una función sobre las columnas de los datos del 2 si fuera sobre la fila sería 1 ¿en qué función le aplica la varianza empírica y la media empírica en cada y obtiene esos resultados entonces bueno como de los tipos cierto de de los tipos de arrestos cierto el más común es el asociado asalto por cada 100.000 habitantes y deciden los diluaciones y luego lo va a asignar estandarizamos entonces las variables para para estandarizarlas vamos a usar el método scale de R y vamos a volver a calcular media varianza para ver efectivamente la varianza cierto G1 y la media quedó prácticamente en 0 muy cercana bien a continuación entonces para hacer la proyección en calcular los dos primeros ejes principales vamos a calcular la matriz de su varianza para calcular sobre la cual vamos a calcular los valores y vectores propios entonces calculamos la matriz de covarianza de los datos escalados luego calculamos los valores propios aquí tenemos los valores propios y los vectores propios asociados bien entonces estos vectores propios son los que los dos primeros son los dos primeros ejes principales bien el primer vectore propio cierto tiene valores negativos sobre todas las o sea coeficientes negativos sobre todas las variables y el segundo vector propio tiene coeficientes negativos sobre la tercera y la cuarta variables y positivo sobre las otras dos de ahí está lo mismo pero rotado y entonces con esos pesos pasamos a calcular la componente uno y dos entonces ahí tenemos los coeficientes de las componentes principales para cada estado en esta observación y podemos practicar entonces los estados en un mapa de las primeras dos componentes principales y ahí entonces podemos tener un primer análisis que nos dice que hay por ejemplo en el cuadrante recordamos un poco los pesos para hacer la interpretación digamos que los perdón los pesos nuevamente tenemos aquí los pesos de las componentes entonces tienen negativo en asalto y asesinato y positivo en la población urbana y violación entonces en el gráfico los que tienen los que están en el cuadrante superior sobre el lado positivo de la y deberían ser estados con mayor población urbana y mayor porcentaje de violación y entonces y abajo los estados más rurales digamos y al parecer con menor porcentaje o número de violaciones clases y habitantes podemos hacer entonces esa primera distinción y como en el eje en el eje primer eje principal eran todas las variables eran positivas entonces los que están en el lado izquierdo corresponden a aquellos estados en que baja baja población urbana todos bajos bajos arrestos en general entonces estos serían estados más comillas seguros y los que están al lado derecho serían estados con mayor cantidad de arrestos eso es una primera observación general ahora la pregunta es ¿qué tanta variabilidad perdimos en esta proyección? para eso entonces se calcula la proporción de la variante explicada en cada componente que no es más que esta tasa entre el vector propio asociado y la suma de todos los sectores propios y que en nuestro caso corresponde a que la primera tasa para la primera componente el 62% de la variabilidad está explicada en la primera componente el 25% en la segunda por lo tanto este primer plano principal es sumamente informativo recoge el 87% de la varianza de todos los datos lo cual no es muy normal o sea un caso un caso de para enseñar componente principal o sea estos mandatos cualquiera en general no van a tener el 53% de la variabilidad en el primer plano no se conforma con el 70 60 y siempre que son razonables eso se puede graficar aquí lo hemos graficado la 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 variabilidad sesión que conserva cada eje y después el acumulado también es para saber que tan util es el primer plano principal dudas hasta ahí a lo mejor algo de r que no se entienda si quieren revisar profesora diga la la gráfica la gráfica de en sí no estarían dando como el el grado de importancia que tiene la acumulación de los datos cuál cuál gráfica el de barras el de barras me da la la está indicando la varianza conservada por cada eje el primer eje principal me da la varianza del del primer la primera barra es que el 62% de la variación de los datos está conservada en la proyección en el primer eje principal el 22 25 creo que era de la varianza está conservada en el segundo eje principal y el segundo gráfico es como se va acumulando la varianza conservada 62 87 hasta llegar al 100% porque como en este caso tenemos solamente 4 variables con los primeros 4 ejes tenemos toda la variación de los datos ¿sí? ¿se entiende? Sí profe bien todo esto que hicimos a mano en R también lo podemos hacer con funciones predefinidas ¿ya? como PR comp principal component y aquí pusimos scale igual para que sean los mismos cálculos y entonces esta función me entrega varios resultados ¿cierto? como la distribución estándar ¿cómo se llama cada uno de los componentes de cada uno de los resultados ¿sí? la combinación lineal de las variables originales y con esos mismos resultados nosotros podemos utilizar este gráfico que se llama BIPLO que grafica que grafica en el primer estado principal no solamente los datos como antes sino que también proyecta las variables ¿ya? recuerden que cada eje es una combinación lineal de las variables por lo tanto cada variable la puedo proyectar en cada eje ¿ya? y este segundo gráfico me permite entonces hacer más interpretaciones las mismas que hicimos antes simplemente pensando en los coeficientes que tenía cada variable en cada eje acá lo podemos reestructurar ¿cierto? ¿se acuerdan que habíamos dicho que población urbana y aquí el eje está como al revés están justo al revés los datos y porque está teníamos valores negativos de población urbana y violaciones en el que hicimos a mano acá están al revés entonces todos los que están en el eje superior tienen mayor población urbana y mayor tasa de violaciones y los que están ya por otra parte estamos en todo el lado en el eje 1 todas las variables tienen una proyección positiva entonces todos los estados que están en el lado izquierdo del gráfico son los estados seguros más bien seguros y los que están a la derecha en los que hay mayor número de asaltos de cualquier perdón arrestos de cualquier tipo bien entonces el ejercicio 2 dice explica cómo se relacionan variables de observación en este último gráfico un poco lo que acabo de decir yo compara los resultados obtenidos utilizando la función predefinida en R con definidas de los cálculos previos son básicamente los mismos resultados salvo una rotación luego explica qué corresponden cada una de las componentes del objeto resultante utilizar la función de COMP es lo mismo para una otra función para hacer lo mismo que se llama PRINCOM que tiene pequeñas distinciones para que lo investiguen y la otra parte del ejercicio del laboratorio es volver a hacer esto mismo un análisis equivalente con datos de comunas de Chile en realidad son datos socios sanitarios sanitarios ya en datos como el ingreso per cápita por comunas la casa de de nacimiento de muerte bueno hay varios índices están explicados y entonces hay que hacer un análisis para ver si podemos agrupar las comunas en distintos aspectos de distintas variables y si esas variables en el fondo hay relación entre ellas o no eso es lo que uno debería poder descubrir si el ingreso per cápita y el estado de salud de la población hay alguna relación por ejemplo o que son independientes cuando independientes linealmente cuando tenemos un gráfico como este de la población urbana se despliega esta variable tiene una es ortogonal por ejemplo el número de asaltos uno podría concluir que el número de asaltos en realidad no tiene relación con la proporción de población urbana que no es el caso de el número de violaciones cada semihabitante con la población urbana ahí sí tenemos una relación porque no hay una ortogonalidad la ortogonalidad representa relación de independencia lineal al menos bien les propongo que lo que queda de la sesión si quieren pueden hacer consultas o revisar un poquito correcto este criterio y me van haciendo las consultas pero la idea es que profundicemos en la sesión que tengamos de consultas el viernes y para eso necesito que ustedes se organizen en grupos no sé si van a conservar los grupos del módulo anterior van a ser grupos de cuatro igual si a ustedes les acomodo así o si prefieren trabajar en grupos más chicos de tres me da lo mismo a mí ¿qué prefieren ustedes? es más fácil mantener los grupos realmente ya entonces si me los pudieran comunicar entonces yo los cito directamente ya grupo uno ¿quiénes van a ser? o ¿quiénes ya son? ¿quiénes pueden colaborar en eso? Pablo Saez María Belén Barrientos Reinaldo Bustamante y Jorge Delgado Jorge Delgado Gracias Grupo dos ¿están en el CIBEDUC esos grupos? no se debe tener todo el profe maturano en caso de pero ¿pero no están agrupados en el CIBEDUC? creo que no ya o sea no sé si puede acceder como a las notas del módulo uno porque creo que ahí están los grupos o no ¿y eso es en el CIBEDUC? en el MED en el MED ah ya entonces ahí estarán los grupos entrega de informes de algoritmos ¿cómo le hizo? grupo ahí donde dice bitácora de reuniones con grupos ahí están todos los grupos con nombre y todo el tema bitácora de reuniones con grupos ya ves ya perfecto ya entonces yo voy a generar grupos en el CIBEDUC para que puedan ir haciendo sus entregas y y entonces dejemos este mismo orden de grupos que tiene Jorge y la propuesta entonces es que el viernes me encuentro a las 11.30 con el primer grupo a las 11.50 con el segundo 20 minutos estará bien ¿cierto? sí creo que hacíamos como 15 con el profe de Maturana por 12 15 sí pero no era muy larga la sesión ya vas a dejar de 20 minutos o sea por lo menos 20 minutos entre grupo y grupo si dura menos dura menos a las 12.10 entonces el cuarto el tercer grupo y a las 12.30 el cuarto grupo ¿ok? eso no impide que ustedes me hagan preguntas por Slack o por correo electrónico durante la semana digamos a medida que vayan avanzando en el laboratorio ¿estamos de acuerdo? sí bien ya pues entonces si no hay dudas si hay alguna duda antes de cerrar usted dirá me retiro profe gracias ya gracias a ti Diego que estés muy bien nos vemos entonces jóvenes a ver más chao ya chao chao Gracias por ver el video.